Y aún tiene 30 euros, esto es lo que va a gastar, va a gastar los dos y aún tiene 30 euros. Necesito saber, ya, ¿safir? El método de palimbo. La relación que se relaciona con estos 30 euros, digamos que si se está entrando un ruido lo necesito con esta organización. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuántos cromos hay aquí? ¿Cuántos cromos hay aquí? Dos por A. ¿Cuántos cromos hay aquí? Tres. ¿Cuántos cien hay aquí? Tres. ¿Cuántos hay aquí? Tres. ¿Cuántos aluminio hay aquí? B. ¿Cuántos aluminio hay aquí? 2 de la parte que me hubo que es que me invento le doy el valor que quiero a la pureta que me le dará en un vestido y 4 sin creados en un pantalón por ejemplo ¿cuánto me queda? en fracción entonces por ejemplo si A vale 1 entonces al que tendría que restarlo porque me da la gana si A vale 1 te empiezo a despejar si A vale 1 2 por 1 lo cual D vale si A vale 1 3A es igual a 3 3 por 1 es igual a 3 con lo cual D vale 1 partido 5 y si B es igual a 2C ahora ya puedo relacionar esto con la formulación como D vale 1 B es igual a 2 por 1 tengo la parte con lo cual A vale 1 D vale 2 D vale pues es 1 y de vale 2 30 por la fracción de 15 y 2 pero eso solo vale cuando no se salga por por un otro medio d vale 1 nada